Mi alma bonita, la belleza complace a los ojos, pero es la dulzura de las acciones la que encanta el alma. Aprende que debes ser tú tu prioridad para crecer interiormente, vivir y compartir saludablemente lo que eres sin que te importe lo que digan o piensen los demás. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, dedica un tiempo, un momento para ti. No es coincidencia, este mensaje llegó en respuesta a algo que has estado pidiendo como señal. Solo tú sabes lo que sientes, lo que callas y lo que haces. El resto que piense y diga lo que quiera. Recuerda, siempre tienes la libertad de elegir, tú decides a quién das y lo que das. Si los demás escogen la mentira, la falsedad y el engaño solo en tus manos está decidir si quieres personas así en tu vida o no y si decides que se queden, no reclames lo que sabes que no están dispuestos a dar, ni te lamentes cuando sus acciones te perjudiquen. Las energías angelicales se hacen presente con el consejo del día, dice así. Hijo mío, respetar las opiniones del otro es una de las mayores virtudes que un ser humano pueda tener. Las personas son diferentes, por lo tanto actúan diferente y piensan diferente. No juzgues, solo comprende. Entiende que todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. Todo lo que ves es una perspectiva, no la verdad. Mi alma bonita, si la vida ajena te parece muy interesante, es señal de que la tuya necesita urgentemente de más atención. Que no te importe lo que digan los demás, tú no vives de la opinión de la gente. Que no te importe lo que los demás opinen. Tu vida es como un libro cerrado del que los demás solo ven el título, pero la verdad solo la sabes tú. Recuerda, no te puedes hacer cargo de lo que la gente se imagina de ti. Hijo mío, suelta lo que ya te soltó. Y no digas adiós, dile gracias por todo lo aprendido y por todo lo que fue. Arcángel Miguel te dice en este mensaje divino. Mi querido ser de luz, presta mucha atención a estas palabras, pues en algún momento comenzarán a resonar contigo y sabrás qué hacer o elegir cómo reaccionar. La envidia no siempre es material, a veces la gente siente celos por tu personalidad, por tu espíritu, por tu energía, por tu esfuerzo y por tus ganas de superarte. Entiende que nunca se termina de conocer a una persona, pues siempre o te sorprende no te decepciona. Hay quienes nunca se disculparán por lo que te hicieron, pero sí te culparán y juzgarán por la forma en que tú reaccionaste. Así que deja de criticar lo que no sabes, no te consta, no te incumbe y no es tu vida. Mi alma bonita aprende a no tomarte los ataques personalmente. La mayoría no son más que el modo que tienen otros de defenderse de sus propias frustraciones. Quien echa la culpa al otro no ha entendido nada. Quien se la echa a sí mismo empieza a entender algo. Quien no se la echa a nadie lo ha entendido todo. Hijo mío, renuncia a tu necesidad de que la gente te entienda y sé feliz. Lo que alguien opine sobre ti es sólo su opinión y no define quién realmente eres. El cuidado a no lastimar es la forma más hermosa de respeto. No te enojes, recuerda que la gente no te hace cosas, la gente hace cosas y tú decides si te afectan o no. Nunca olvides que hay gente que te inspira y hay gente que te agota. Elíjela con cuidado. Arcángel Miguel te trae el decreto del día. Merezco toda la abundancia, el amor, la salud, la alegría, la alegría y la felicidad en este universo infinito y generoso. Lo merezco y lo declaro hoy con amor y aceptación, con mi alma, mi espíritu y todo mi ser llenos de alegría. Abro las puertas de mi corazón para mi corazón para recibir. Hijo está. Gracias, 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 gracias. Merezco toda la abundancia, el amor, la salud, la alegría, la riqueza y la felicidad en este universo infinito y generoso. Lo merezco y lo declaro hoy con amor y aceptación, con mi alma, mi espíritu y todo mi ser llenos de alegría. Abro las puertas de mi corazón para recibir. recibir. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Merezco toda la abundancia, el amor, la salud, la alegría, la riqueza y la felicidad en este universo infinito y generoso. Lo merezco y lo declaro hoy con amor y aceptación, con mi alma, mi espíritu y todo mi ser llenos de alegría. Abro las puertas de mi corazón para recibir. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, tener la posibilidad de herir a alguien que te hirió y no hacerlo, eso es lo que te distingue de la mala gente. Nadie merece sentirse insuficiente cuando lo está entregando todo. A veces esperas demasiado de otras personas solo porque tú estarías dispuesto a hacer mucho más por ellas. No te castigues a ti mismo por una persona que no puede ver lo increíble que eres. Nunca vas a complacer a todo el mundo, la única persona que tienes que complacer es a ti mismo. Acude a la presencia de tus ángeles antes de ser presa del miedo. Analiza las situaciones con una actitud dócil y humilde. Deja ir el ego y soltarás el juicio, entonces tu mirada será desde la empatía y la compasión. Hijo mío, si todo lo tomas personal, vivirás ofendido la mayor parte de tu vida. Tus guías espiritual te traen el código sagrado 089. Este poderoso código es para sanar y reconciliarse con el niño interior. Repítelo 45 veces seguidas ni más ni menos, activalo con la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, recibe ahora esta oración para limpiar la casa con San Miguel Arcángel, dice así. San Miguel Arcángel se nuestro amparo contra la perversión, contra el mal y rechaza a los demonios que nos amenazan. Haz que Dios se manifieste en nuestro hogar, que su poder le dé felicidad a nuestra familia y que todos nuestros sueños se hagan realidad. San Miguel, confiamos en ti, nos brindamos a tu poder. Amén. Mi alma bonita, las personas hermosas son raras, no se distinguen por la cara, sino por el alma. Siempre se vuelve a florecer incluso después de la peor tormenta. Recuerda, las personas más importantes no se buscan, la vida te las presenta. Te amamos mucho. Hijo mío, siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.